La búsqueda de la niña Sofía Delgado desaparecida desde hace dos semanas en el corregimiento de Villagorgona se extenderá ahora al exterior. Y es que ante el riesgo de que la pequeña pueda ser sacada del país, la Interpol emitió notificación amarilla para su ubicación a nivel internacional. Aunque los operativos para hallarla siguen activos en el Valle del Cauca, ya hay instrucciones para que a nivel nacional sea identificada y retornada a su hogar. Jefferson Bolívar, buenas noches. ¿Esta notificación qué alcance tiene? Cuéntenos. Hola, buenas noches. Pues esta notificación es la máxima categoría en el caso de personas desaparecidas, en la cual los países que cooperan y colaboran con la Interpol, pues la puedan ubicar, emitan el aviso y la regresan a su país de origen. Esta circular tiene prioridad en los países vecinos, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá, por lo que se hace urgente el llamado a la comunidad internacional para que amplíen el radio de búsqueda y emitan sus máximos esfuerzos para poder hallar en caso de que la niña haya salido de Colombia. Para evitar que la menor de edad pueda ser sacada del país, esta es una alerta policial mundial que se publica para localizar personas desaparecidas. La reciben 196 países, miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal, donde dan a conocer los casos de alta visibilidad a nivel internacional. También se pone en conocimiento de los funcionarios de fronteras y también permite intercambiar información esencial relativa a la investigación. Mire, y es que otra de las recomendaciones es para las comunidades aquí en el Valle del Cauca y en el resto del país para que redoblen sus esfuerzos de búsqueda y no repliquen información que no ha sido verificada, especialmente en redes sociales. Información desde el sur de Cali, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias, La Región, todos los días. ¡Gracias!